¿Cómo me estás pintando? Es de mi boca Es de tu boca, ¿eh? Sí ¿Qué color es? Ah, blanco No, 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 no Papá ¿Qué? Y Arturo me está pintando Arturo también me estaba pintando Ay, no, no, no ¿Qué comiste también? Comida ¿Comida? Está tosiendo Ay, yo No, no, vaya a poner tu dedo en tu boca, papi Ay, así, no está así No, no, no Esto dice que me toló cabello Ay, la cara Ahora ¡Wooey! Que se seque tu cabello ¿Que se seque? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, ahora se me está estupiendo Ay, no, ahora se me está estupendo 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 Ay, no, ahora se me está estupendo